Música Bueno, se viene la mesa redonda Más que mesa redonda, la alfombra redonda El piso cuadrado Donde vamos a hablar Acá estamos con el señor Dinosaurio Viviente El señor Rodrigo González El señor JFQ Y quien les habla, Ariel Pozo Vamos a comentar sobre lo que estamos viendo en esta batalla Rodrigo, alcanzame por favor El kamikaze Que a pesar del kamikaze no lo pusimos en los videos Porque tiene un video aparte Lo estuvimos probando con los chicos, ya lo podemos comentarlo también Obviamente no es un FUS Pero está acá, entonces lo vamos a comentar Ya que estamos, empiezo con este A mi particularmente lo que me parece este pedal Me encanta como está hecho Me encanta como está terminado Esta nueva serie Es mucho más linda que la anterior Y la verdad que está Viene la pintura Las perillas son muy lindas La verdad que a mi me gustan mucho Si, están muy bien su pedal Muy bien Si, a mi también la verdad me gusta mucho la cajita Como están hechos No me gustan los jackas al costado del switch Las perillas están bárbaras El diseño del pedal está bárbaro, es re cómodo O sea, es re intuitivo ¿Verdad? Está bueno Mirando Está mucho, mucho mejor que la serie anterior Es verdad Está bien, yo no lo había visto mucho Pero bueno A nivel sonoro no lo escuché Pero bueno La parte estética y la construcción está muy buena Me gusta que sea inclinado Cosa que no estés pateando perillas Y bueno Bárbaro Sigamos Vamos a agarrar este Lo tenemos acá primero Pará, pará Si Una cosa que me parece que cambiaron Que quiero destacar Es el tema de Estos metálicos Ah, si Te acordás que los otros no eran metálicos Claro, si, si Vean que han mejorado los jacks La posición no la han mejorado Pero bueno Supongo que va a ser porque tienen las plaquetas O lo que sea Pero bueno Es una cosa que tienen que considerar la gente De algo De la ubicación de los jacks Bueno Sigamos adelante Agarramos cualquiera Empecemos con este que es el más grande El Star Fox The Cluster A mí este pedal Me encantó A mí A mí me encantó A mí también Me gusta como suena Y el look Me parece que es buenísimo La verdad Impacta de lo lindo que es Que La madera Claro Es liviano No, no, no No es pesado como 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 Uno Podría pensar Y la verdad Que está muy, muy bien A mí este pedal La verdad Me gustó bastante Aparecimientos fluidos Es sólido Es livianito La verdad Está muy bueno Como traquea la octava Por más que tengas Deinapal o dein bajo Traquea bárbaro Me gustó mucho más En modo fat Que en modo drive Y los controles Tienen un recorrido Recopado Y no hay una parte inusable En ninguno de ellos Ah, lo que me parece a mí Es que El volumen Este Se queda un poco corto Porque nosotros Lo teníamos Al mango Y estaba Igualado con Con la viola limpia Quizás ahí habría que Trabajar un poquito Claro, digamos no tenés volumen De resto Claro, no Al mango era lo normal Antes Era muy bajito ¿Vos qué opinás? Vino a opinás Bueno, estaba muy copado El tema De la estética De la caja Y bueno Lo que más me gustó Es lo que hablábamos Con JFQ Que nos hace acordar Un sonido clásico De un viejo grupo Que se llamaba Púrpura De acá De la Argentina Que el guitarrista Osvaldo Greco Hacía un solo Y era este sonido El sonido del Fusco En octava Así que muy bueno Me parece un sonido clásico Genial Seguimos adelante El motokera de Ciclar A mi este pedal Me da una impresión De bien construido Veo que han mejorado mucho La gente de Ciclar Porque le cambiaron el jack La toma de 9 voltios Ahora obviamente Son con negativo Al centro Antes eran al revés Ahora Lo podes usar con cualquier fuente Le han cambiado los jacks Esto parece ser switchcraft Creo que Abel me dijo Que era switchcraft La terminación Me parece muy linda Y el pedal suena muy bien Si la verdad que el pedal Se ve muy bien Muy robusto La estética es muy linda Esto suena calco ¿No? Quizás esto con el tiempo Tenga algún problema Pero bueno No lo sabemos Pero la verdad que está Está muy bien Y en audio Me pareció Correcto No me deslumbró A mi personalmente Pero Está bien Nada criticable A mi la construcción La verdad Me parece bárbara Parece un pedal tosudo Que si lo tiro al piso No lo voy a tirar Se la banca Veo que también mejoraron El tema de la alimentación Los jacks parecen estar mejores El agarre de la placa Que se lo habían criticado En el test anterior Está mucho mejor Las patitas En cuanto a sonido La verdad que Si bien no hace Nada que te abra los ojos Digamos Todas las posiciones De vuelta Yo lo mismo Son usables Y es O sea vos lo enchufas Y sabés que esperar Y eso es algo que Está bueno En la primera impresión En un pedal Si Bueno no tengo mucho que agregar Porque ya han dicho Más o menos lo mismo Que yo pensaba ¿No? Que Que Tiene sonidos No tan locos No se puede experimentar mucho Pero bueno Suena bien Suena bien Genial Sigamos adelante Vamos con una de las máquinas De locura De Cluster El Heaven and Hell La construcción es típica de Cluster O sea no encontramos nada nuevo La caja de aluminio esta Que si te cae en un pie Te arranca la uña Es A la gente le puede gustar O no El look que tiene Pero es fuerte Es fuerte A mi me gusta Es fuerte Las perillas son lindas La Digamos el tipo Ha Ha encontrado una estética Muy particular Vos ves un pedal de estos de lejos Y sabés que es un Cluster Eso Vale Realmente vale Más allá de que te guste o no te guste la estética Es muy identificable Ahora A nivel sonido Es un Es un Fox Factory Zarpado Locos Un pedal Que para encontrar un sonido musical Tienes que estar un rato Digamos Es un pedal que tiene sonidos raros Pero Lo logra Lo logra bien O sea es un buen clon Limpia muy bien Y limpia muy bien Esa es que limpia muy bien Si Bueno La estética me parece muy buena A mi Este Siempre me gustaron los Cluster Ahora En cuanto A Al efecto en si No lo puedo Calificar Porque No es para mi Ni este Ni el otro que probamos Ni el original No es un efecto Que Que yo personalmente Lo pueda entender Pero bueno Es Fiel al original No tengo más que agregar Bueno La construcción Ahora parece bastante buena Veo también que mejoraron Y cambiaron esto De la alimentación Que ahora está Bajo Digamos Como las usa vos Con el negativo al centro Eso está bastante bueno Parece bien construido Como dice alguien Que se te cae en el pie Y te rompe una uña Está bueno eso Se hace la banca Sobre el sonido en si Digamos Es como el Fast Factory O sea Cualquier posición De las pelillas No sirve Tienes que encontrarla Y la vuelta Tienes que sentarte un rato Buscarle el sonido En muchas de las posiciones Oscila Como el original Pasa lo mismo Tienen unas posiciones Con sonidos muy interesantes Otros son Lo Kiss Va a salir a Dino Se le piste una de la versatilidad Kiss Dale Bueno si Obviamente Lo que decía Es un pedal muy muy versatil Tiene muchísimos sonidos Cada posición Apenas te mueves Tiene un sonido distinto Me parece que sopla un poquito mas Que los demás Pero no es nada serio Siguiendo el tipo de pelo de eso La verdad esta muy bueno Dale Perdón Bueno Yo como Al igual que JFQ Pienso que No es un pedal Para cualquiera Sino para aquellos Que les gusta experimentar Un poco mas O producir sonidos No exclusivamente Generados por la guitarra Como Ese tipo de oscilaciones Que hacen esto Fuzz Que yo No las entiendo Por ser un No muy moderno Este Pero seguro Que hay gente que le gusta Mucho Y que le puede sacar provecho Y que le puede sacar provecho Claro Totalmente Bueno ya que estamos hablando de eso Volvamos Vamos al otro Alfonso la De plug it No 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 No